Durante la semana se dio a conocer que por una ordenanza de la Asamblea, el gobernador de Antioquia está facultado en vender algunos bienes del departamento, entre ellos algunos predios de la institución educativa, técnico agropecuario y en salud de Sonson. Sonson TV Noticias consultó al rector de Itas para conocer cuál es el punto de vista del colegio frente a este tema, quien manifestó estar tranquilo ya que la venta de los predios no se puede hacer. Esta polémica surge a partir de un artículo que publicó el colombiano el pasado lunes, donde habla de la enajenación de alrededor de 150 bienes que posee el departamento en toda la extensión del territorio. El colombiano habla que dentro de la lista aparece el técnico agropecuario y en salud de Sonson. Hay que tener en cuenta que el técnico agropecuario en salud de Sonson. Es una sesión que hizo el Ministerio de Educación Nacional al departamento de Antioquia para el uso del servicio público educativo. Recordemos que son cuatro lotes, los cuales los entregó el ministerio con este fin al departamento. Pues si se mira desde la parte, digamos, de la legalidad, por este motivo el colegio no es susceptible de venta en ninguna de sus porciones, porque está destinado al servicio público educativo estatal. Por ese motivo habría un parte de tranquilidad para la comunidad. Afirmó entonces el directivo que los predios de la institución tienen una destinación específica, por lo tanto no es susceptible de venta o enajenación. No, hasta este momento no tenemos ninguna notificación, ningún documento, ninguna comunicación oficial que diga que estamos en proceso de venta, de enajenación. No, o sea, en el momento no hay ningún pronunciamiento oficial por parte ni de la gobernación, ni de bienes del departamento, ni de Secretaría de Educación Departamental. Entonces, más es un tema de pronto de polémica que se crea a partir del artículo, pero también el artículo es claro en decir que muchos de esos bienes que aparecen en el listado del que habla el colombiano, que no lo conozco completo, pues no son susceptibles de un proceso como el que el artículo describe de manera tan tajante que es lo que ha creado como la polémica y lo que ha puesto a todo el mundo a pensar en el tema. Reiteró el rector entonces que la comunidad educativa y el municipio en general deben tener tranquilidad, ya que no es viable que dichos predios se puedan vender o enajenar. Parte de tranquilidad, porque la destinación de nuestros terrenos son al servicio público educativo. Este es el motivo legal por el cual no puede entrar en un proceso de enajenación o de venta, digámoslo así. Pero sí tendremos que estar atentos a cómo se va desarrollando a partir de la ordenanza 15 que emite en junio la Asamblea de Antioquia, qué hechos se desarrollan o qué cosas pueden suceder. Porque de todas maneras, como patrimonio de Sonzón y patrimonio de todos los sonzoneños, pues es un espacio que debemos cuidar y defender, porque recordemos que nuestro ITA no es solamente terreno inutilizado, sino que aquí tenemos una gran reserva forestal. Recordemos que tenemos más de 30 hectáreas en bosque que producen agua para todo este sector, porque tenemos una fuente hídrica que surte a todo este sector, además del servicio educativo y los espacios de práctica, sobre todo para la especialidad agropecuaria, que son quienes hacen uso de todos estos espacios para su propio proceso de aprendizaje. Por tal motivo se reitera el origen del predio, que el predio está dado, es al servicio público educativo.